Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A pesar de la seducción y la acción de los poderes de este mundo, estos nunca podrían superar a quienes se han entregado a Dios y buscan vivir en fidelidad. El libro de Daniel, escrito en tiempos en que la dominación griega forzaba al pueblo de Israel a que abandonara sus tradiciones, enseña que la sabiduría griega, que las grandes artes humanas, son superadas por la sabiduría que viene de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz, de tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana del tiempo ordinario. Nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Amén. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 rey de judá y una parte de los objetos de la casa de dios nabuco donosor los llevó al país de cenar y depositó los objetos en el tesoro de su dios el rey ordenó a aspen a jefe de los eunucos que seleccionara entre los israelitas del estirpe real o de familia noble algunos jóvenes sin defecto físico de buena presencia versados en toda clase de sabiduría dotados de conocimiento inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey a fin de que se los instruyera en la literatura y en la lengua de los caldeos el rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía ellos debían ser educados durante tres años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey entre ellos se encontraban daniel ananías misael y azarías que eran judíos daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía y rogó al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse dios hizo que él se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los eunucos pero éste dijo a daniel yo temo a mi señor el rey que les había asignado la comida y la bebida si él llega a ver el rostro de ustedes más demacrado que el de todos los jóvenes de su misma edad ustedes harían peligrar mi cabeza delante del rey daniel dijo al guardia a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de daniel ananías misael y azarías por favor pon a prueba a tus servidores durante diez días que nos den legumbres para comer y agua para beber compara luego nuestros rostros con el de los jóvenes que comen los manjares del rey y actúa con tus servidores conforme a lo que veas él aceptó la propuesta y los cruzo a prueba durante diez días al cabo de esos días se vio que ellos tenían mejor semblante y estaban más rozagantes que todos los jóvenes que comían los manjares del rey desde entonces el guardia les retiró los manjares y el vino que debían tomar y les dio legumbres dios concedió a estos cuatro jóvenes ciencia e inteligencia en todo lo referente a la literatura y a la sabiduría y daniel podía entender visiones y sueños de toda índole al cabo de los días que el rey había fijado para que le fueran presentados los jóvenes el jefe de los eunucos los llevó ante nabuco donosor el rey conversó con ellos y entre todos se encontró ningún otro como daniel ananías misael y azarías ellos permanecieron al servicio del rey en todo lo que el rey les preguntó sobre cuestiones de sabiduría y discernimiento los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino palabra de dios te alabamos señor alabado y exaltado eternamente alabado y exaltado eternamente bendita sea señor dios de nuestros padres bendito sea tu santo y glorioso nombre alabado y exaltado eternamente bendito seas en el templo de tu santa gloria bendito sea en el trono de tu reino alabado y exaltado eternamente bendito seas en el firmamento del cielo aclamado y glorificado eternamente alabado y exaltado bendito sea en el trono de tu reino alabado y exaltado eternamente bendito sea en el trono de tu reino alabado y exaltado eternamente bendito sea en el trono de tu reino alabado y exaltado eternamente bendito sea en el trono de tu reino alabado y exaltado eternamente Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba. Pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tendríamos que hacernos nosotros mismos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos somos capaces de entregar a Dios? Esta sería la pregunta. Una pregunta retórica, ciertamente. ¿Cuánto nosotros seríamos capaces de dar a Dios? Ciertamente que aquí no vamos a hablar solamente de un aspecto económico, ¿verdad? ¿Cuántas monedas? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto de oro le voy a dar al Señor? Niante, ya no hay contenido, lleva la oro, ni la plata, ni va a venir, niante, ya voy a llevar. Pero, sin embargo, quiere algo mucho más, mucho más, que es nuestra propia vida. Es decir, nuestras actitudes. Eso es lo esencial. Y como dice el Evangelio, y lo demás viene por añadidura. En la medida en que nosotros nos esforzamos, nos damos, somos generosos para con la sociedad, para con los hermanos, lo demás viene por añadidura. Esto me hace pensar, ¿verdad? En los santos, y cada uno de nosotros podemos verlo. En la medida en que uno se compromete, ustedes saben que la misma sociedad, oye, esa, oye, esa, oye, esa, ¿verdad? Entonces, somos generosos. Somos generosos porque no estamos buscando nuestro propio interés. Y eso es lo que tenemos que procurar, pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé esa fuerza, que nos ayude a que seamos desprendidos. Aquí entonces, decía, estaba mirando, Jesús estaba controlando, pero ciertamente, esta es una forma como el autor sagrado nos hace pensar, un Jesús que está medio pispeando nuestro corazón, nuestra vida. Esa pañandera lleva, ñaña compromete, y na la ñandera pisacueran, Diego, o con nuestra sociedad. Comprometerse con la sociedad es comprometerse con el hermano, ¿verdad? Entonces, mañáginas venían de yara. O, mi hija, está huere coja, y la plata, huere coja, y plata, oro, lo que sea, la huere comía lleva. Pero incluso, como queriendo alardear y decir, yo ayude, o yo ayudo, o yo estoy dando, ¿entienden? Pero tal vez incluso, tal vez incluso podría dar mucho más, podría dar mucho más, porque está huere cojín. Pero sin embargo, viene, dice esta viudita, que incluso da lo que tenía ella para vivir. Por eso entonces, queridos hermanos, esta pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cuántos somos capaces nosotros, verdad? Así como nos dice este evangelio, de entregar a Dios. O nosotros nos guardamos para nosotros mismos, ¿verdad? Nos guardamos aquello que de cierta manera tendríamos que entregar al Señor. Pero por las dudas, por las dudas, nos guardamos para nosotros mismos. Esto me hace acordar, ¿verdad? Sobre todo de los estudios psicológicos, ¿verdad? Que cuando nosotros somos medio avaros, somos medio tacaños, lo que sea, eso es también una enfermedad que nos viene por la seguridad que de cierta manera nosotros estamos buscando, ¿verdad? Para nosotros, nosotros. Ciertamente que hay como un instinto de conservación por las dudas en el futuro. Si me pasa algo, si tengo que hacer, ¿verdad? Por eso uno piensa, ¿verdad? Es interesante cómo es nuestra sociedad actualmente, ¿verdad? En busca, ¿verdad? Una vez me estaban diciendo, en chiste creo que me decían, ¿verdad? Ciertamente en chiste. Como Sebastián Gaboto creo que me dijo, ¿verdad? Voy detrás de los guaraníes, ahí está. Voy detrás de los guaraníes. Bueno, es una forma de decir, ¿verdad? Pero tantas veces nosotros tal vez preocupados solamente en eso. Esta viudita, que no tiene nada que perder al final de cuentas, Pero sin embargo, era lo que ella tenía para vivir. Era lo que ella tenía verdaderamente entonces para poder continuar su propia vida. Pero una confianza total, ¿verdad? Suelen decir luego, y esta es una frase nuestra, Da más alegría el dar que el recibir. Bueno, queridos amigos, vamos a pensar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine siempre, Que nos dé aquella fuerza, sobre todo de la solidaridad, Sobre todo entonces del desprendimiento, el de la generosidad, Que podamos entregarnos, donarnos también a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que enseñe siempre lo que es lo esencial en la doctrina cristiana, Y vivir confiado en la providencia, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestras familias, para que actúen con espíritu de la austeridad, Y la generosidad con los demás en sus necesidades, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que confiemos en la providencia, Y despojémonos de todo tipo de egoísmo, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, Oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, Sobre tu altar, mi pan y vino de amor, Sobre tu altar, mi vida entera, Mi pasado te lo doy, mi presente, con todo mi amor, Mi futuro, lo pongo en tus manos, Sobre tu altar, te dejo mi corazón, Sobre tu altar, te dejo mi voluntad, Sobre tu altar, mi vida entera, Confiaré, lo temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré mi corazón, A tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, Y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, Para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano Y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, Con justicia te alaban todos los redimidos Y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, Con los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Que nos está el cielo y la tierra de tu gloria Bendito es el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, 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 danos la paz Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Descubro una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daremos Que te daremos Que te daremos Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Te pedimos Dios Todopoderoso Que nunca se alejen de ti Quienes gozan con la participación de tus divinos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre Que es auxilio de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Eres María Madre de todos Llena de gracia De luz y amor Ven y camina Junto a tus hijos Danos la mano Vamos a Dios Cuando te canses En el camino Cuando la vida te haga llorar Cuando la vida te haga llorar Con la vida te haga llorar Junto a tus hijos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.